El modelo predominante pone en riesgo a la humanidad, a la vida, porque no pone en el centro la vida, sino el capital, porque no ha podido generar crecimiento sin depredar los recursos naturales y el control del capital, el control del ingreso, casi siempre es por parte del hombre. La humanidad está llamada a tomar conciencia de la necesidad de realizar cambios de estilos de vida, de producción y de consumo. ¿Por dónde transitan los caminos de construcción de alternativas económico-productivas? Con una exigencia ética y espiritual, no nos podemos quedar en el diagnóstico, en la denuncia profética de todos los estragos que está causando el actual modelo hegemónico de desarrollo económico, con todas sus complicidades o computaciones del sistema político a nivel global. Hace falta la conciencia de un origen común, de una pertenencia mutua y de un futuro compartido por todos y todas. Comparto está mostrando un camino alternativo frente a la economía convencional y se basa en la economía social y solidaria. Tomamos un producto, en este caso nuestro café, lo transformamos, involucramos a la familia Sopecán, damos una oportunidad de trabajo a los jóvenes, generamos un producto de alta calidad, el cual va al mercado y eso genera unas utilidades que luego son reinvertidas en las comunidades. Entonces, este proceso nos ha permitido también visualizarnos hasta el final, hasta entregarle la taza, el café en taza al consumidor, que es lo que se hizo con el proceso de Garitea. Entendemos que somos dueños de nuestro producto hasta que finalmente llega al último eslabón de la cadena. La red tiene uno de los enfoques más importantes que tiene, es el enfoque multiactor, que detrás de esta tienda de café hay una cantidad de organizaciones, de personas, hay mucho trabajo organizativo colaborativo que hizo posible que se concretara este proyecto. Por ejemplo, las dos asociaciones campesinas, que son Sopecán y ACOC, está el Instituto Mayor Campesino, por supuesto, las personas que conforman la red Comparte y la Universidad Javeriana. Esa experiencia terminó en la conformación de este laboratorio, que es Garitea, donde más de 400 estudiantes estuvieron pensando desde la marca hasta toda la estrategia y toda la puesta en marcha de este punto de venta de café, que ya implica también un valor agregado al producto que se realiza en las fincas. Fuimos muy inspirados por una experiencia que hay en Chiapas, en México, de la organización Yomolatel, con sus tiendas de café Capeltic en las universidades iberoamericanas en México. Se destaca así un gran desafío cultural, espiritual y educativo, que supondrá largos procesos de regeneración. Y se generan esas relaciones recíprocas, esas relaciones solidarias. Es no solamente compartir productos, sino compartir saberes. La agroecología es una fiesta y la agroecología es una herramienta para alimentar el mundo. Porque es ver la vida desde otra perspectiva. O sea, es dejar de pensar en individual para pensar en colectivo. No una inserción a la economía del mercado que existe, sino unas economías alternativas. Y eso es lo que va dando una red de economía social y solidaria, que es el centro que está al interior de las alternativas al desarrollo que propone Comparte. Crean que realmente sí puede haber otra forma de hacer economía, otra forma de hacer producción, otra forma de vivir con el medio ambiente en nuestros territorios. Hoy por hoy, si no somos cuidadosos con el medio ambiente, si no somos cuidadosos de esa cohesión social de todos los participantes en el sistema, no podríamos salir adelante. Y yo creo que la sostenibilidad del mundo está ahí, comprometida en esos esfuerzos que tenemos que hacer. Y Comparte es uno de ellos. ¡Gracias! 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 Gracias.